¡Hola chicos! Tengan ustedes muy buenos días. Hoy día, lunes 12 de octubre, nos toca trabajar un tema más, chicos, les cuento. Es un tema que ya hemos trabajado, pero hoy día lunes nos toca practicar lo aprendido. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en nuestro libro, ¿ya? Pero antes de empezar, yo quiero que ustedes estén tranquilitos, sentaditos, atentos al trabajo que voy a presentar. Y juntos vamos a reforzar y vamos a practicar lo aprendido. Ya estamos en el mes de qué? A ver, chicos, a ver, díganme, ¿en qué mes estamos? Muy bien, estamos en el mes de octubre. ¿Qué celebramos, chicos, en el mes de octubre? Muy bien. Ya han visto mi panel, ¿no? Ustedes ya se han dado cuenta. Estamos en el mes del Señor de los Milagros. También celebramos la canción criolla, ¿ya? Entonces, en este mes del Señor de los Milagros, chicos, esperemos que Dios nos siga iluminando, que derrame muchas bendiciones en cada hogar, en cada uno de ustedes, que nos cuide y nos proteja, ¿ya, chicos? Entonces, como les dije, vamos a practicar juntos lo aprendido. Vamos a practicar porque es un tema que ya hemos trabajado, pero vamos a practicar. ¿Y dónde lo vamos a practicar? En su libro. Ustedes van a trabajar su libro, pero quiero que estén atentos y juntos vamos a practicar el tema que ya hemos hecho. ¿Ya, chicos? A ver, voy a presentar mi diapositivas. Ya les he dicho que estén tranquilitos, sentaditos y atentos. ¿Ya, chicos? Bueno. A ver, vamos a observar junto las diapositivas que he traído para ustedes. Como les dije, estamos lunes 12 de octubre, ¿ya, chicos? Los días pasan rápido, ¿no? Y vamos a trabajar en el área de Letópolis. Y vamos a practicar un tema, como les dije, que ya hemos hecho, sobre el tema de la infografía. Ustedes ya saben, ya hemos trabajado, ya hemos hecho, hemos practicado, hemos entrado a la plataforma, hemos desarrollado muchos ejercicios, pero ahora juntos vamos a practicar lo aprendido. ¿Ya, chicos? Vamos a recordar sobre la infografía. Y ustedes van a trabajar con su libro. Ahí van a practicar. Recordemos. Vamos a recordar todos juntos sobre la infografía, chicos. Vamos a ver. ¿Qué observamos ahí en esa imagen? ¿Qué observamos? Una infografía, ¿ya? Estamos observando una infografía. ¿Cómo se relaciona la imagen con la infografía? A ver, ¿cómo se relaciona? ¿Tiene que ver? Sí, muy bien, chicos. Tiene que ver la imagen con la información. La información. La información que se da en una infografía debe ser precisa, debe ser clara, ¿no es cierto? Y a simple vista, que el lector, que las personas que ven esta infografía se den cuenta de qué tema se va a tratar. ¿Ya, chicos? Ustedes ven la imagen y la información tiene que ser precisa, como les digo. Otra cosita tenemos que tener en cuenta, la infografía emplea elementos, ¿qué? Visuales, porque tú le vas a observar, le vas a mirar la imagen y la información que tiene que ver en esta infografía. Tiene que ver, mucho que ver. ¿Ya, chicos? Entonces, emplea elementos visuales, como les dije. Y que llaman la atención del público, del lector, quien va a leer esa infografía. ¿A quiénes crees que va dirigida esta información? A todo el público, hijos, a todo el público, queridos estudiantes. A un niño como ustedes, a un joven estudiante de una universidad. De repente, a un abuelito que va leyendo, va leyendo una infografía. Le da mucha curiosidad leer, porque, como les dije, la imagen da, de repente, a veces yo les cuento algo. Si ustedes ven una imagen bonita y ven una información, ¿les va a llamar la atención o no? Sí, ¿no es cierto? A ver, Miguel dice, sí, le va a llamar la atención. Entonces, la imagen tiene que llamar la atención, debe ser una imagen llamativa para el lector, para todo el público. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a ver ahora, ¿qué es una infografía? Nosotros ya hemos dicho, ¿qué es la infografía? ¿Qué es? ¿Es un cuento? A ver, ¿qué es la infografía, chicos? A ver, díganme, ¿qué es? Es un texto, muy bien, es un tipo de texto, que da información sobre un tema. Un tema actual, un tema de preferencia, ¿no es cierto? Un tema para todo el público. Y debe ser creativo, ¿no? Les digo yo, debe ser creativa y precisa. Esta infografía incluye fotografía, imágenes, íconos, flechas, ilustraciones, datos, ¿ya? Y les digo otro punto, que la creatividad de las infografías, chicos, los actores de las infografías demuestran una creatividad y una precisión. Como les dije, emplea elementos visuales que llaman la atención de quién, del público, del lector. Como les dije, ustedes ven una infografía y lo primero que se van es a las imágenes y la información tiene que ver, como les digo, tiene que ser precisa y creativa. No se olviden eso, chicos, que la infografía es un tipo de texto que brinda, ¿qué? Información. Muy bien, chicos, muy, muy bien. Ahora vamos a ver que la infografía también tiene tres claves. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Muy bien. A ver, ¿cuál es la primera? A ver, ¿cuál es la primera? A ver, chicos. Muy bien, por ahí ha dicho Eduardo, tema y el lenguaje. Muy bien. ¿Cuál sería la segunda? A ver. Muy bien, chicos, la información. Y por último, a ver, la tercera clave, ¿cuál creen que es? Muy bien. Entonces, sí están practicando sus temas. Muy bien. Es el impacto visual. Muy bien, chicos. Ahora vamos a recordar el tema y el lenguaje. A ver, a ver, a ver el concepto. Un pequeño, a ver, ¿se acuerda? A ver, por ahí. Muy bien. El tema tiene que ser resumido, ¿no es cierto? Tiene que, su lenguaje tiene que explicar el tema. Debe ser claro, conciso o imparcial. Y su propósito, chicos, recuerden que es comunicar y transmitir información. De manera directa y ágil. Ya, de manera directa. Como les digo, debe explicar el tema de manera clara, de manera concisa y o imparcial. Vamos a hablar ahora sobre la información. La información que transmite debe ser cercana a quién? También al público, a los lectores, a los lectores, a los que leen esta infografía. Trata, bueno, de un tema actual o de mucho interés para todo el público. Que el lector pueda entender sin necesidad de muchos detalles, ¿ya? De muchos detalles, de mucha información. Si no, debe ser precisa y sencilla. Y que facilite la comunicación efectiva. Muy bien, chicos. Y el impacto visual, ¿se acuerdan? El impacto visual, ¿qué debemos tener en cuenta? Su característica visual, ¿qué permite? Narrar un acontecimiento. Muy bien. Y lo importante, ¿qué es, chicos? A ver. Que haya una relación en dónde? ¿Con quién? ¿Una relación con quién? Con las imágenes y el texto escrito. Muy bien, chicos. Me da mucha alegría que ustedes sepan y recordemos junto este tema que ya hemos trabajado sobre la infografía. Muy bien, chicos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Todo el tema que hemos trabajado, que hemos reforzado y ahorita estamos practicando lo aprendido, lo que ya sabemos. Estamos volviendo a practicar. Ustedes lo van a hacer desarrollando su libro de Letópolis. Ya ahora le toca a ustedes demostrarme todo lo que han aprendido en su libro de Letópolis en las páginas 103, 104 y 105. Ya, chicos. Luego de trabajar de su libro, ¿qué es lo importante? Después de... Lo importante que siempre les recomiendo es ingresar a la plataforma porque ahí vas a encontrar actividad, la actividad del libro y una actividad que ustedes van a crear una infografía de un tema de su preferencia. Ya, les estoy dando un adelanto sobre el trabajo que van a hacer. Ya, chicos. Van a crear ustedes solos una infografía ya de un tema de su preferencia. Por eso es importante que ingresen a la plataforma. Ya, chicos. Bueno, luego de trabajar, luego de desarrollar su libro, las páginas que yo ya les dije, 103, 104, 105, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tomar la mejor foto y van a mandar a sus correos de sus mises, de sus respectivas mises. Entonces, tomen la mejor foto de su trabajo, de su libro y manden a sus correos. No olviden mandar a sus correos. Y su tarea de su infografía también lo van a tomar foto en su cuadernito. Lo van a trabajar con una buena letra, una buena caligrafía, una buena ortografía. No se olviden, chicos, de subrayar sus temas, sus títulos de su tema. Y también no salirse del margen de su cuaderno. ¿Ya, chicos? Entonces, espero sus trabajos que envíen a cada una de sus profesoras a sus respectivos correos. Muy bien, chicos. Entonces, me voy a ver. Ya presenté mi diapositiva. Ya hemos presentado el trabajo. Ya hemos reforzado. Juntos hemos practicado lo aprendido. Lo que ya hemos hecho, juntos hemos practicado. Ya, chicos, entonces que quede bien claro este tema. Y sobre todo, que ustedes hayan estado atentos. Ahora sí, a trabajar en el libro. ¿Ya, chicos? Cuídense. Cuídense mucho. Chao, chicos. Chao. Chao.